Un elefante es muy pesado. Si lo ponemos sobre un balancín, podremos comprobar cuánto. El avestruz, el mono, el pingüino, el hipopótamo y... ¿qué más? ¿La jirafa? Se apuntan al juego. ¿Quién pesará más? Un divertido libro para descubrir el tamaño y el peso de los animales publicado por la Editorial Juventud. ¡Gracias!